¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Adriana. ¿Cómo lo vas? Adriana del Agua, tema nocturnidad. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como veníamos trabajando hace un tiempo, preocupados también por el tema de lo que pasa en la noche del Bolsón, que tiene que ver con la nocturnidad y los excesos y la violencia, fundamentalmente, la violencia afuera, en la calle, digamos. Bueno, nosotros hace tiempo que veníamos trabajando. Hay un proyecto que se presentó el año pasado, que los concejales anteriores no lo votaron y lo dejaron en comisión. A través del concejal Escandizo se sacó el proyecto de comisión para poder trabajarlo y estudiarlo. Ese proyecto fue trabajado con comercio, del agente de comercio de la anterior gestión, el consejo de adicciones y todos los que están preocupados por el tema del consumo de alcohol. Bueno, todo lo que tiene que ver con esto de la diversión mezclado con lo otro, ¿no? Bueno, es un flagelo, ya he sabido. Inclusive, aún más que las drogas ilegales, el consumo de alcohol y lo que genera. Sí, en realidad, creo que el análisis que ayer, bueno, nosotros les contaba. Después nosotros invitamos al consejo de adicciones, nos explicaron, estuvo el juez también, el juez Musillo. Estuvimos trabajando con ellos. Después estuvimos trabajando con los secretarios del Ejecutivo, con comercio, con gobierno, con planeamiento también para ver un poco la parte de ilicia de los establecimientos. Ustedes recuerdan que nosotros hace un tiempo, también preocupados por esto, hicimos una ordenanza de prohibición tipo suspensión de cualquier otro tipo de habilitación comercial relacionado a este tipo de emprendimientos, hasta que el planeamiento definiera el área donde se iban a, podían construir o instalarse esos boliches. Bueno, es así que estuvimos trabajando con distintas partes y en el día de ayer nos juntamos con los comerciantes de los boliches bailables. Es así que, bueno, tuvo muy buena repercusión la invitación. Vinieron casi todos, creo que vinieron. ¿Aportaron algún tipo de solución a la problemática? Sí, en realidad ellos lo que... Diana, disculpame, ¿cuántos comerciantes son de boliches? Creo que sacamos la cuenta, creo que siete u ocho más o menos de estos lugares. Sabemos que la zona más conflictiva siempre es la zona de la calle Dorrego, porque es donde hay más establecimientos, donde circula más la gente, donde está el casino, después de ahí sale... o sea, la gente circula hacia la plaza. En realidad lo que ellos manifiestan fue muy productiva la reunión, porque ellos explicaron todo lo que... cómo trabajan ellos, porque nosotros también quiero recordarles que en la sesión anterior adherimos a un proyecto de ordenanza que había mandado el Ejecutivo de una ley, que es una ley nacional, y después la ley nacional se adhiera a la provincial, que tiene que ver con el personal que custodia los boliches bailables. Hubo quejas en ese sentido. Bueno, por eso... Con señal de vecinos que han realizado denuncias en la fiscalía por patobicas que persiguieron a los chicos hasta enfrente de la comisaría y allí los golpearon. Es así porque también recibimos a uno de los padres, que también justamente cuando estábamos tratando todo este tema, recibimos a uno de los padres, nos contaron y demás, y justo nosotros teníamos ese proyecto que lo teníamos de ordenanza del mes de agosto, lo sacamos y en la sesión anterior lo votamos. Que es adherir. Que en realidad el personal, la ley dice que el personal no se le llama ni patobica ni nada, se le llama custodia, no, controladores. Y tiene que ver con una formación previa que tiene que hacer ese personal, ya sea un empleado del comercio o que venga de una empresa privada. Bueno, esto por supuesto se le va a ir dando tiempo a los comerciantes también, pero nosotros ya el Consejo Deliberante por unanimidad adhirió a esa norma. Eso ya es un paso. O sea, ellos van a tener que tener gente preparada para que esté en las puertas de los boliches bailables para que tengan un trato especial, que estén preparados cómo recibir gente que esté en situaciones violentas, agresivas, que quieran entrar, porque todo siempre pasa por algo, o por la agresión tal vez de alguien que está o alcoholizado, y bueno, así empiezan las peleas. Y realmente el último episodio, que bueno, sucedió con gente de chicos que habían venido de Esquel con unos padres a una fiesta, y después con chicos que quisieron ayudar, y bueno, realmente... Pero en realidad lo que yo quiero decir es esto. Hago la relatoría para que ustedes se pongan en contexto y la gente pueda entender. No, estamos al tanto porque nosotros hablamos con el padre. Ah, se hablaron con el papá. Desde antes que era en la Fiscalía. Ah, está bien. Hablamos con el padre que... Tenemos la foto de los chicos golpeados. Pero no quiso salir al aire, el padre hasta por miedo, porque era una persona de aquí, y después con los amigos de Esquel, justamente. Claro, en realidad. Y lo que los dueños de los establecimientos hablan es que ellos tienen control adentro del boliche. Lo que pasa es la seguridad en la calle. Y nosotros tenemos la seguridad en la calle que no la tienen que hacer los dueños de los boliches, ni la municipalidad. Lo que tiene que hacer es la policía, en realidad. La seguridad ciudadana es el control ciudadano. También nos reunimos con el comisario. Y bueno, sé que el intendente también está haciendo gestiones con la plana mayor, digamos, para tener reuniones y ver cómo seguimos trabajando este tema para la temporada de verano, que siempre se triplica más la población. Y bueno, en realidad los dueños de los establecimientos nos planteaban, nos dieron algunas sugerencias, después quieren colaborar también con nosotros. Yo siempre les manifestaba de la responsabilidad que tienen cada uno de nosotros, cada uno de los actores, ya sea la parte institucional o política como nosotros, de poder velar por todos. Y ellos como comerciantes, porque ellos tienen un comercio. Inclusive nosotros al cerrar ahora la habilitación de boliches bailables, el compromiso para ellos es mayor también. ¿Qué tiempo le dieron a los bolicheros, para denominarlos de alguna manera, para que puedan adherirse a esta norma? En realidad todavía nos fijamos, recién se promulgó, la mandamos al Ejecutivo para que se pueda promulgar. Y estamos trabajando en este proyecto de nocturnidad, que es un proyecto de ordenanza sobre funcionamiento de locales nocturnos, eventos en espacios abiertos y cerrados y espectáculos públicos. Me imagino que la ordenanza debe contar con varias hojas. En realidad... Adriana, ¿por qué? En realidad la ordenanza es un compendio de todas las ordenanzas que ya habían y que se habían trabajado en anteriores consejos deliberantes y se divide en distintas partes. Y las tipologías también de distintos tipos de comercio, boliches bailables, pubs, discotecas, el consumo de alcohol. Porque la ley dice que el consumo de alcohol es desde los 18 años en adelante. Entonces, sabemos que, bueno, la cuestión social ha cambiado, no es una problemática que nosotros vamos a poder solucionar con una norma, hay un trabajo social que también se deben hacer desde las familias, de la autorización de los chicos que salen a la calle. Bueno, eso no lo vamos a poder cambiar. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es de ordenar. Perfecto. Adriana, por último, bueno, ¿cuándo es la próxima reunión y si falta mucho para que se trate finalmente en una sesión y se vote? Bueno, nosotros estamos trabajando porque salió ya de la comisión, vamos a seguir trabajando, vamos a tener la reunión con el jefe de seguridad, el jefe de la policía de Río Negro, con sus respectivos jefes locales, porque en realidad lo que más reclamaron los dueños y los comerciantes de este tipo de emprendimientos es la seguridad en la calle. Porque ellos pueden tener el control dentro del boliche, pero afuera es donde... Yo no salgo de noche, pero lo que nos cuentan, el disturbio que se genera en la calle, por distintos actos de violencia. Conociendo un poco la legislación, los locales nocturnos tienen la obligación de contar con el servicio de policía adicional. ¿Lo están realizando? ¿Pueden hacerlo? ¿Hay efectivos que están dispuestos a esto? No, en realidad la ley dice que no es la policía, es los custodios, los controladores, lo que dice la ley son los controladores. Lo que sí ellos pedían es que la policía esté cerca de los lugares, porque la policía tiene que cumplir una función en la calle, como se hacían en otros momentos, de otras gestiones también, con la camioneta, como para poder... Hay un horario de corte de los boliches, porque en realidad si no parece que fuera todo el tema de los boliches, y no es así, porque los chicos hacen la previa, compran bebidas en otros lugares. Bueno, hay todo un circuito, digamos, y los chicos también necesitan divertirse, chicos y grandes, porque forma parte de la vida de cada uno de nosotros. Simplemente lo que se quiere tratar de regular, porque también uno hace una ordenanza, ¿no? Uno regula, pero nosotros tenemos que saber con qué recursos contamos, con qué recursos contamos económicos, para que la municipalidad pueda afrontar el control, por un lado, la policía pueda afrontar esos dos días de mayor afluencia de gente en la calle, también sus recursos, hay que ser serios con esto, porque nosotros podemos hacer una ordenanza maravillosa, que nos encante a todos los concejales, que conformemos a un sector y después no se cumple. En eso también hay que ser criteriosos. Entonces, ayer mantuvimos una reunión con el intendente, le planteamos esta situación, hay que ver con qué recursos contamos, la policía cuántos efectivos va a tener también en el verano, sabemos que la escuela de policía está funcionando, ellos pidieron cámaras también de seguridad, ellos lo que manifestaron permanentemente es que falta control en la vía pública. ¿Parece el problema de la sábana corta? Sí, pues. ¿Seguridad o un todo de boliche? En realidad, yo creo que es un complemento de todos, son las responsabilidades de todos, de nosotros, de los comerciantes, realmente yo me terminé muy contenta de la reunión con ellos, porque realmente nos pudieron contar cosas que nosotros no teníamos información y uno para legislar también tiene que tener información, tiene que tener datos, no puede hacer una ordenanza, como bien dije, arbitrariamente y después cuando llegue al Ejecutivo la puedan vetar porque no están los recursos como para poder controlar, es toda una cadena. Entonces, bueno, en esto de lo que yo siempre digo de la convivencia y de que todos podamos convivir sanamente y que los chicos se puedan divertir, y que los boliches puedan trabajar, porque hay uno que hable un solo día, hay otro que abre dos días, pero después no solamente están los boliches, después hay otros lugares que sabemos que venden, alcohol a menores que no corresponde, hay una ley que dice que no se pueden vender a menores, y bueno, realmente uno tiene que tratar de ser lo más superador en la mirada, como para decir cómo vamos a hacer las cosas bien y plasmar una ordenanza que pueda resolver algo, algo, porque no es todo. Bueno, muchas gracias.